En este video vamos a crear esta sección y vamos a embeber un video de YouTube, para hacerlo vamos al Sublime Text y vamos a nuestro Index y vamos a crear esa sección entre las secciones de Servicios y Portafolio, creamos un espacio acá y le escribimos Section Tab, démosle de una vez el ID igual a video y acá adentro vamos a embeber el video de YouTube, para buscarlo vamos a entrar a YouTube y vamos a buscar ese video de Guardianes de la Galaxia o puedes realmente incluir cualquier video que quieras, entremos a ese, a este primero y para embeberlo los pasos que se deben seguir son los siguientes, busca este botón Share, de pronto cuando veas este video ya no va a estar en el mismo lugar pero debe estar en algún lado, le das clic ahí en Share y seleccionas la opción Embed, ahí te va a dar este código que ya uno lo puede copiar y pegar pero hay un truco aquí y es darle a esta opción Show More o mostrar más porque aquí uno puede digamos que customizar la forma en que se va a embeber ese video entonces le vamos a decir que las dimensiones que buscamos son de 640 x 360 que no muestre videos sugeridos después de que termine ese video y que no muestre el título y los y esta parte de arriba mejor dicho de esa forma y ahora si puedes volver a seleccionar el código lo copias y puedes seguir digamos probando con las opciones que existen ahí para que quede como como quieres y de esa forma veamos el si refrescamos veamos aquí como vamos perfecto nos falta entonces es pues que el fondo sea negro y centrarlo y centrarlo vamos a hacer eso vamos al style.css y vamos a crear una regla entre la última que creamos de servicios y la primera de portafolio para que mantengan también el orden video y acá le vamos a decir lo siguiente que el background color sea black que el text align sea center guardamos refresquemos y ya va quedando mucho mejor sin embargo todavía tiene mucho espacio arriba y abajo y eso es porque a todas las secciones les dijimos que que agregaran 80 pixeles arriba y 80 pixeles abajo entonces para esta sección vamos a sobre escribir esos valores le vamos a decir que padding va a ser de 30 pixeles arriba y abajo y cero a los lados guardamos previsa que vayas hasta ahí y refrescamos y ahí tenemos ahora si nuestro vídeo embebido eso es todo por este vídeo en el siguiente vamos a estilizar el formulario de contacto